Mi sangre corre cada día vez más noble Amando todas nuestras grandes riquezas Bendice día a día mi sangre latina Mi dulce tierra linda Me bendice mi vida Soy sangre indígena, mestizo, hijo de la tierra Que siembran los campesinos Soy latino, en las grandes ciudades de este mundo Donde a veces parezco un prófugo más Aquel que escapa de los polis indocumentado El que está solo por las noches limpiando baños Ese que maneja un taxi sirve comida basura extraños Años llevo sin ver a mi vieja Soy latino, pero igual que todo cualquiera La raza nuestra es el amor Y el amor no tiene color ni bandera Saludo a los que viven fuera Aquí en casa se les espera Los corazones no conocen muros ni frontera Saludos a todos los latinos que caminan por esquinas y aceras Desde Colombia a su tierra Mi sangre corre más latina que un revolver Atado a tierra declarándome en guerra Bendice día, día, tierra tan divina Mi sangre cobra cada día un precio enorme Mi dulce tierra linda Bendice mi vida Latino orgulloso del trabajo de su tierra El esfuerzo de su gente y de su belleza extrema Un hermoso cielo es el techo de mi casa Una bella sabana la que me acompaña en marcha Buscando cada día algo para hacer Y agradecido con los cielos por dejarme nacer Aunque esté marcado por emigración del mundo Ese es el yo, lo porto con orgullo Para todo aquel que se encuentra afuera Mi sangre cobra cada día un precio enorme Amando todas nuestras grandes cosechas Bendice día, día, mi sangre latina Mi dulce tierra linda Bendice mi vida Bendice esta mano obrera Lejos es donde el amor de patria se siente de otra manera Las lágrimas y las sonrisas Viajan como la brisa sin necesidad de pisas Latinoamérica de tierra rica y gente pobre De razas y del campesino noble De épocas y de libertadores De esclavos, de taínos, indígenas y dictadores De poemas, de nerud y grandes escritores De naciones en pie de lucha y guerra Por siempre mi tierra Mi sangre corre cada día vez más noble Amando todas nuestras grandes riquezas Bendice día, día, mi sangre latina Mi dulce tierra linda Me bendice mi vida Conquistando el mundo y todas sus naciones Llenando sus oídos con nuestras canciones Mostrando allá afuera que aquí no todo es malo Es mucho más que droga, sexo y trago Sangre latina por mis venas corre Todo lo que hacemos es un firme horizonte Latinos por el mundo son un nuevo orden Las manos arriba por nuestras uniones Latinoamérica Latinoamérica Beta Music Colombia Camila Pérez Nicolás Tinoco